qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno les tenemos cómo podría cerrar esta semana donde pues bueno hay buenas y malas noticias para los contendientes lo bueno es que podrían pues ganar el confort ya ya veremos qué se dice al respecto y lo malo es que pues además de los lesionados que ya tienen susana pues podría sumarse también a esa lista de lesionados del team contendientes o podría sumarse prácticamente se confirma que se va a lesionar también ya lo habíamos platicado en algún vídeo anterior pero bueno así será también vamos a ver qué se jugará con la villa de inicio se había dicho que podría ser una cena navideña pero parece ser que será un spa y además el equipo pues que no gane será castigado así que pues ya ya platicaremos al respecto así que pues vamos a hablar de los juegos que nos que nos quedan la segunda villa la sentencia el domingo nuevamente la sentencia y la eliminación que no habrá como 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 tal ya lo habíamos platicado también en un vídeo anterior así que bueno pues veamos platicamos algunos detalles en general y en la parte final pues hagamos un resumen ya con concreto de que podría estar sucediendo más en orden digámoslo así no así que bueno el equipo de los famosos ha tenido pues una buena semana hasta el momento ganó la la villa después ganó el marcha de recompensa en particular pues bueno se llevaron unos vehículos ahí anissa y nay después ganaron la primera sentencia y dejaron sentenciada a claudia eso trajo como consecuencias que el equipo azul pues esté dividido haya y rencillas hayan desencuentros haya división en el equipo vimos que pues el vaquero no estaba presente en esta reunión reunión ahí dijo que pues no servía para mucho para nada este tipo de situaciones o de que ellos mismos comieran juntos como lo decía wilmar y tampoco decía que era algo que contribuyera muchos piensan que el vaquero está siendo muy individualista en ese sentido pero bueno ustedes tendrán la mejor opinión pero también algo que trajo tensión al team contendientes fue lo que dijo emmanuel que muchos se quejaban de que los las cosas los resultados no estaban llegando pero simplemente no entrenaban simplemente no practicaban y bueno el mismo dijo que eso traería lo que sucedió que el equipo se le echara encima es decir ese comentario no les gustó con lo que podemos ver que el team contendientes pues está dividido y pasado pasando por una situación complicada sin embargo después de la primera sentencia es decir de la sentencia de claudia las cosas podrían cambiar un poco para el team contendientes podría llegar la primera victoria en esta semana pero bueno ya lo platicaremos en este mismo vídeo un poco más adelante bueno claudia está sentenciada es la candidata a irse de hecho muchos dicen que es la que se va a ir ya lo platicamos les decía en la parte final más detenidamente también viviana estaría en la situación de poder quedar sentenciada está muy pareja en los porcentajes con ya yamilet esto es para la segunda sentencia de el viernes porque se habla de que si habrá las tres sentencias aunque posiblemente el juego de eliminación como tal no esté presente pero bueno ahí está por parte de los azules después de claudia quien seguiría debería ser wilmari ella podría quedar sentenciada y pues bueno así las las cosas así que son las dos candidatas principales va a quedar en sentencia aquí vemos a a frederick porque platicaremos de que bueno ya el ex a poder no está presente ya no no más en las competencias ahora van a ser las mayores de salvoconducto las que juegan un papel importante los rojos cerrarán bien la semana en el sentido de que ganarán el juego del domingo de acuerdo a lo que se comenta y también pues bueno no se irán ninguno de ellos la villa nos queda pendiente que es el juego de este jueves el juego de este jueves que podría ser para el equipo azul también nos queda la segunda sentencia que también podría ser para el azul y la última sentencia que podría ser para el team famosos con un beneficio adicional que ya que ya lo estaremos platicando así que así cerraremos la semana villa segunda sentencia tercera sentencia y quizá un juego adicional por ahí por otro beneficio así las cosas y bueno algo que se viene a confirmar y es una situación complicada para el team contendientes es que susana se unirá a la lista de lesionados del team contendientes ya está emmanuel ya está lloridad claudia que no sale pues bueno ahora susana también se confirma ya lo habíamos hablado en un vídeo anterior pero pues bueno todo parece indicar que efectivamente susana también entrará en esa lista de lesionados pero la buena noticia si lo queremos ver así por parte de susana es que sólo descansará algunos días estará en la banca algunos días y después se reintegrará a la competencia que también se habla que las grabaciones ya pudieran estar completas para lo que resta del año también ya lo hemos hablado en un vídeo anterior así que bueno tendrán tiempo para reponerse los atletas así que pues bueno esperemos que susana no sea nada delicado ni de cuidado lo que lo que tenga y pueda continuar en la competencia así que pues la semana cerrará bien para los 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 rojos más allá de que no ganen algunos beneficios en 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 lo que resta como la villa podría ser que la villa no la no la ganen se hablan de dos o hasta tres villas consecutivas que no podrían ganar los los rojos y esto con motivo de lo que está pasando en los azules así que pues bueno para la segunda sentencia podría ser viviana o ya milen la sentenciada alguna de ellas dos como lo habíamos comentado el mar y podría también ser parte de las sentenciadas aunque tal vez ella o el mar y caiga en la tercera sentencia que podríamos quizá estar viendo esos resultados así que pues bueno resumiendo ya un poco un poco más en en orden lo que lo que hemos comentado es que la la sentenciada es claudia hasta ahí nos hemos quedado ese es la el último resultado que hemos tenido claudia sentenciada posteriormente veremos el juego por la villa se habla que podría ser ganada por los contendientes además ganarían un beneficio de un spa así que pues bueno sería algo muy bueno para el equipo azul los rojos tendrían castigo después veríamos la sentencia después otra sentencia y finalmente el domingo de eliminación donde pues bueno no habrá como tal sino se habla que se había hablado que las la segunda billete traería una cena navideña parece que no será así sino que será el spa y la cena navideña será el próximo domingo que es 24 de diciembre muchos países muchos de nuestros países se celebra la noche buena en otros únicamente el 25 de diciembre la navidad pues bueno ese día seguramente será ese beneficio así que villa se dice que podría ser para el equipo azul junto con un spa en la sentencia podría ser nuevamente para el azul y el viernes de sentencia que ya veamos el bien allá y amilet el próximo domingo se habla que ganan los famosos aunque no se habla si será el juego por la sentencia propiamente de ser así sería wilmary o sería el juego de la cena navideña que se dice que la ganarían los famosos e invitarían a los azules a esa escena pues así cerraría las las semanas situación sigue siendo complicada para el team contendientes villa para ellos castigo para los rojos muy muy probablemente este el eliminar a claudia se confirma la lesión de susana y conflictos en los azules así que todos son rumores y posibilidades no son spoilers había que ver que el tiempo lo confirme si las cosas salen completamente diferentes pues bueno era de esperarse ya que siempre hablamos de rumores y no de spoilers para hablar para evitar malos entendidos así que pues hay los rumores y las posibilidades no son spoilers que opinan ustedes esperamos comentarios que vence el canal hasta el próximo vídeo